Esto, bueno, surge de que ustedes saben bien de algo que conversamos entre nosotros y la idea de colaborar con las instituciones que más lo necesitan, ¿no? Creemos que la salud es una de las partes más importantes hoy en la localidad nuestra, así que realmente encontramos eco en ellos dos, dentro del Consejo de Liberta, a pesar de que somos un montón. Rápidamente encontramos consenso y, bueno, nos pusimos a poner en marcha esto independientemente de que nosotros presentamos un proyecto pidiendo que todos los concejales donen parte de la dieta para que insumos, pero bueno, nosotros ahí los tenemos medio enfriados, pero bueno. Sí, yo lo escuché cuando tuvo que llamar a la radio, lo escuchamos, pero... Estamos haciendo una avanzada, bueno, esto es un poco una avanzada de lo que, bueno, intentamos hacer por ahí todos los meses. Claro, eso es lo importante, que vayas viendo, o sea, dentro de las posibilidades que está la Castro, Santa Lucía, y que nos falta tal la de San Pedro, ver qué necesitas ahora que viene el frío, que viene el medicamento, algo de eso, así vamos viendo que podemos ir comprando para ir cubriendo todos los espacios, porque esto va a ser largo, un año, como dijo Horacio, fue a iniciativa de ellos, nosotros nos sumamos, nos parece que es un granito de arena que podemos aportar, por supuesto que para nada es una solución, la solución proviene de una planificación, siempre lo decimos, pero bueno, nosotros queremos demostrarle a la gente que estamos y que bueno, como representantes de los vecinos, vamos a seguir colaborando las veces que sean necesarios, en la medida de nuestras posibilidades. No, muchas gracias, en nombre de todas las cooperadoras y... No, la verdad que siempre presente, no es la primera vez, yo no estaba directora cuando estaba ahí, me acuerdo que se acercaron, hicieron una organización súper importante, cosas muy importantes, y ahora, yo creo que Damian se acercó para que le haga una lista, yo hice una lista improvisada y lo que nos hacía falta, y bueno, está todo lo que le pedí. Bueno, nos alegramos mucho y ojalá que pueda servir para que la gente se pueda atender y bueno, y esperemos que haya una solución, una solución total a esto y que no tengamos que... Eso es necesario, eso es la idea, pero bueno, contentos estamos de que la iniciativa que tuvimos, aunque adentro del consejo no ha tenido el mayor acompañamiento, nosotros queríamos hacerlo real igual, así que por lo menos de parte nuestra queríamos ir cumpliendo, y la idea obviamente es contagiar esto y que se puedan sumar los demás, y por supuesto una satisfacción enorme de poder colaborar así, y que bueno, y que esto sirve para que la gente pueda atenderse. Bueno, muchas gracias. La verdad que al principio la cooperadora se estaba haciendo cargo de unas compras, ¿no? Sí, de esta medicación la se hace cargo de la cooperadora. Y hace unos meses que tuvimos que dejarlo porque no nos alcanza para pagar lo más necesario, digamos, el hospital, así que todo lo que se acerque está bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, sí. Es increíble lo que trabajan las cooperadoras de los hospitales acá en San Pedro. Sí, y particularmente el del Castro, así que trabaja muchísimo muy bien. Sí, es duro. No se mueve un pochín.